No, mi amor, además los niños están en la otra habitación, vienen los muñequitos del viernes, y el papá y la mamá nos vienen en todo este rato, el que tenía que estar aquí hace tiempo eras tú, soy mi chulo, tú me tienes caliente a mí. Tú tígeres tienen un coro pasado, sabiendo que a mí fue que me pegaron cuernos la otra vez. Píralate, yo quiero un hijo contigo. Pero tú te endroga, eh. ¿Cuál es tu paniqueo? Píralate, yo nada más te te piden. Yo estoy loca por verte. ¿Cómo que para qué? Para comerte, papi. Pero Jesús Santísimo les está hablando así como una mujer. Ya que no podemos estar juntos, yo quiero que tú me hable como si yo estuviera contigo. Usted está poniendo loco hoy. Guau. Tú eres frego, papi. Qué raro que a ti no te da miedo volar en avión. Espérate, chocolate, déjame explicarte. Lo único que me puede dar miedo ahora mismo es si yo me puedo escuchar la canción del pájaro terrorita que nos quería violar la otra vez en el avión. ¿Por qué se pateó? 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 Esto es para mí, coño. No. No. Last night was amazing. Yeah. Pedro? Huh? Why are you such a freak? You're always a horny Dominican man. Okay. Stephanie, I needed you to leave, Mommy. Are you serious? Si. Can you take me home? No, take a taxi, Mommy. But you're a taxi. You can take me home and I don't have to pay you. Si, pero today no puedo. No, no go. Are you seeing someone else? Que? Because if you are, I don't want to deal with this, Pedro. You know, I get really upset and I'm very emotional. I don't want to be played with. No, I'm not playing, Mommy. What? You said we're going to go play basketball. No, you're asking me to leave. There's going to be another girl or something. No, no, no other girl. Only you, Mommy. Okay? Only you. Hey. Why is today not good then? Huh? No puedo today. No puedo today. We never get to go play basketball. No, Mommy. We are good. Take it easy. Tranquila. I'm a San Pedro. What's going on with that? Huh? It's okay, Mommy. We are good. I promise. Okay? Why is today not any good? It's not today not good, Mommy. No good. I'm going to see it for someone else. I'm going to see it for somebody else. I'm going to see it for somebody else. Don't play with my heart. It isn't fair to me. I swear. I'm going to cut that little plantain of yours off. No, me, Platano. Please. No, me, Platano. It's only you, Mommy. I swear. Me, Platano. Okay? Please. Only you, Mommy. Okay? It's only you. I promise. You're so beautiful. I love your eyes. Yes. Are you short? Sí. Brr. Okay. Okay. Sí, okay. Let me give you money for Tassi, okay? Sí, sí, sí. Sí. Okay. Mira. Okay? Just take a Tassi. Okay? Sí. Okay. 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 Bye, my little Dominican man. Bye. Goodbye, mi amor. Ok, bye. Bye. I'll call you, ok? Ok. Bye. Bye. What did you say? Something? No. Are you sure? Yes. I don't have to go. No, just go, ok. It's ok? Just go. Ok, I'll see you. See you soon. Bye. Try now. Okay. I'll see you soon. Bye, bye. Alright, let's go. I'll see you soon! Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Hola, ¿me oyes? Hola, malita linda, soy yo. Pedro, qué bueno que llamaste. Ahora mismo estaba pensando en ti. Espérate, ¿esa es mi malita favorita? Tú nada más tienes una. Si tuviera otra, tú no fueras mi favorita. Dime, cuéntame, ¿cómo está eso? Todo está bien, voy a una iglesia nueva ahora. ¿Tú sabías creer en Dios? Tú sabes muy bien que sí. Yo no sé qué es lo que te pasa a ti. Sí, siempre íbamos muy tranquilos antes. Y más cuando mami y papi nos llevaban por las orejas. No, tú sabes que yo... Yo no voy ya, yo paré de ir después de que papi se fue. Yo no tengo mucha fe en eso, ¿no? Como que yo no sé, como que... Eso de creer que un hombre controla el destino, que tú ni lo puedas ver ni nada. No sé, eso es como que... No me tiene sentido a mí. Yo hago mi propia suerte, mejor tú sabes. Te entiendo, pero deberías ir a una iglesia. Y tengo mucha cuenta en Nueva York, que para allá sí hay muchos demonios. No, tú sabes que yo me cuido mucho. Pero oye, si hay un Dios... Él quiere que yo me haga rico aquí, en Estados Unidos. Y olvídate de eso, porque... Acuérdate que papá decía, papá Dios ajorca, pero no aprieta. Así que... Si Dios existe, vive aquí en Broadway o en Sanícola. Ah, no te olvides de mí cuando te hagas rico. ¿Cómo yo me voy a cuidar de mi hermanita? Mi única hermanita, dime. Dime, ¿te llegó el dinero que te mandé ya? Sí, fui de compras con eso, gracias. Sí, me haces tanta falta. Ay, no te apures. Pronto tú me vas a ver, porque tú vas a vivir conmigo aquí. No sé, Pedro. Yo estoy bien aquí. Tú sabes que esta vida que yo vivo, a mí me gusta y vivo tranquila. Tengo mis trabajitos, mis amigos, y ahora conocí un muchacho que me gusta un poco. Espérate, ¿cómo? No, no, tú estás muy mal. Tú no tienes edad para estar en eso. Tú sí eres payaso. Yo soy tu hermana mayor. No, 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 no. A mí no me importa. Lo tengo que conocer especial. Si ese tipo va a decir que hasta está jugando a mi hermana... Tú sí eres ridículo. ¿Tú sabes que yo no voy a hacer nada hasta que no me case? Oye, yo te tengo que decir algo. ¿Qué? No quiero que me sigas mandando dinero, Pedro. Yo trabajo y tú sabes que me sé cuidar. Recuerda que la que te limpiaba el culito es tuyo. Era yo. Ya tú te fuiste y te la privas en gran cosa. Yo quiero que tú mismo te cuides y te encuentre una mujer dominicana para que esté con ella. Dios sabe que es imposible para ti. Pero tú crees que tú te puedas controlar y mantenerlo adentro de los pantalones hasta que encuentre una mujer buena dominicana. Tú sabes que a mí no me gustan las mujeres dominicanas. Prefiero una mujer blanca, rubia, con los ojos azules. Son más finas, saben disfrutar de la vida. Y no me pelean todo el tiempo como las mujeres dominicanas. Tú sabes que las mujeres dominicanas son el diablo como sea. Son mujeres como que tienen el demonio encima, ¿eh? Tú eres la única dominicana que eres buena. Y tienes mi corazoncito. Dime, Paloma Rodríguez, mi manita bella. Pero tú sabes qué. Te dejaré elegir para mí porque yo no sé eso. Yo sé que tú sabes eso. Tú me buscas, cuando tú vengas de Dominicana, tú vas a ver aquí, en Estados Unidos, la diferencia. Oye, y te pones, te pones fotos en el diablo, así que... Tú sabes, y la pones en Facebook si quieres y se lo mandan todos los locos de allá para que te lo sepas. Tú sí estás pasado. Tú tienes problemas, ¿sabes? Tú vas a conocer una mujer dominicana y mi cuenta te vas a dar. Te va a gustar tanto esa tipa a ti. Tú vas a ver, Pedrito. Tú vas a ver. Y ya te dije que no voy para Nueva York. La gente para allá son muy sofisticadas y se la priva que son mejores que todo el mundo. Y yo te dije que no voy para allá. Y se dice que el perro carril tiene mal olor como un perro mojado. No, son los trenes que tú tienes que tener cuidado. Los trenes que no tienen gente, lo que están vacíos es que tú tienes que tener cuidado. ¿Y por qué? Oye, tú sabrás cuando tú estás aquí. Entonces, pero oye, yo voy para allá pronto. Me alegra que te voy a ver pronto. Hay que sacarte el aviso, oíste, cuando yo vaya para allá hoy. Tú vienes de verdad. Sí vienes bien, pero no vengas a eso, que ya yo te dije, yo estoy bien aquí y yo no quiero ir para Nueva York. Yo estoy bien aquí, Pedro. ¿Entiende eso? Oye, me tengo que ir. Llámame cuando sea. Te me cuidas, viejo. Está bien, manita. Te quiero mucho, oíste. Cuídate. Te veo pronto. Yo también. Joder. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!